Bueno, arrancó el señor Marcelo Apo con el peje ¿No? Es lindo, es lindo No son los chiquititos esos que están siempre Ahora los vamos a arrimar Bien, ¿eh? Está lindo para el peje acá Bueno, lo que voy a hacer es tener un poquito de seba mientras armo Mientras armo El equipo para pescar pejerrey Esto es caballa En agua, pero le pongo un poquito de aceite No opta para consumo Vamos a ver si aparece algún mangueira Ahora que va a empezar a crecer A veces se ve el movimiento en el agua Significa que los pejerrey están dando vuelta Miren, miren Marcelo, ¿cómo estás sacando pejerrey? Allá Ah, se fue Tengo una aflojada yo acá Bueno, les muestro el aparejo Aparejo el pejerrey Estas bollitas son de un centímetro Tipo yo-yo Yo-yo, mejor dicho Y anzuelo número 5 Y ahora lo voy a mostrar como hay un carna Estas son también de flounder No es necesario meter mucha carnada Ahí va Es una línea de 2 metros 60 Que traje la caña Como es, el azul profundo de flounder De 3 metros 90 Es un aparejo de flote Yo le digo 3 bollitas 3 brazoladas más 1 ¿Tenés pique? Sí, yo tuve una aflojada recién en la de variada Ahí Marcelo aparece, tiene pique en la de variada también La verdad que Sí, yo tuve una aflojada ¿Viene? Ahí tiene pique Marcelo Vamos a ver si se lo registramos Yo todavía no pude armar acá Yo tuve un pique para ahí medio chico Porque como que se me aflojó Pero no A encarnar, ven La puntera tiene otra brazolada Vamos a tirar ahí para el pejarrey Que está espectacular Está hermoso acá Y a ver ahí No sé si se ven las bollas allá No, por ahí hay rocadora Burriqueta Voy a tirar Sintiendo un poquito de seba Está muy bueno Es importante Es fundamental tirar seba Para que arrimen Los peje Está bien planchado Reparado El viento Más bien cerca de la piedra Arrancamos Miren, miren Arrancamos Miren Les voy a ayudar Ahí a Marcelo Que se me corrió Se me cayó Chao Ahí tengo las bollitas Recién vieron el doblete Que agarré Muy difícil enfocarlo El agua tenía que estar Un poquito más clarita Para Para que arrime Algunos Cardón grande Pero bueno Ahora está creciendo Ahí picó la última Me parece Ya la mangueira Aparecieron Esos son de los lindos Si, si tenía Tres o cuatro Ahí dando vueltas Pero picotean Suave Estaban ahí abajo Hay que seguir cebando Miren que entusiasmado Que está El muchachito Acá comiendo Miren, miren Casi lo estoy tocando Mirá, mirá Y sigue comiendo Mirá Sigue alimentándose El caranchito Pedazo de bestia Que andaba Dando vuelta Ahí Hermoso A ver A ver Si se pica Que pedazo De pedazo De pedazo Se me hace Foco Hermoso Bien, miren La última Miren, miren La última Mira que lindo Che Hermoso Escardón Miren lo que es Linda 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 Mangueira Número 4 sabía que se me cortó la boya no te puedo creer se cortó la voz era hermoso como me cortó la voz cortó la boya el cable de acero de la voz cosa que pasa ahí tengo otra qué lástima hay algunos chiquitos pejerreyes medio chicos pero aparecen unas mangueras interesantes y apreciar en la boya están picando cerca de la cerca de la piedra a la ceba hay un hermoso hay un hermoso al lado de la boya se va a apreciar está hermoso pican suave miren el pejerrey enorme de marcelo ahí lo aprecian miren que lindo pejerrey esos andan ahí dando vueltas y a veces son medio complicados a veces se desbocan cuando lo levantamos y sacuden mucho lindas mangueiras lindas mangueiras lindas mangueiras ahí abrí otra lata de ceba estos muchachitos hay que traerlos estos muchachitos hay que mantenerlos llevados a veces se desbocan todo enorme todo se desbocan qué te dije pique en las dos en la de variada y la de pejerrey levantamos primero acá el pejerrey uy mirá 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 que matuvo y me está llevando la otra caña miren miren que matungo acá miren que matungo acá y la otra caña me la está llevando es una corvina vos no sé cómo me bajó la caña ¿la viste? no se puede creer miren qué qué doblete amigo estas cosas hermosas que tiene la pesca este vino tragado este vino tragado si viene tragado lo agarrás encima la boya viste no la mueve no la mueve no la mueve no pasa esa mierda Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.